Comenzamos con la ciudad de Buga, donde una menor se encuentra desaparecida. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de la menor de 14 años, Yuniri Brizneidi Casiseo Guapi, quien desapareció desde el pasado 20 de enero en la ciudad de Buga. La menor vise un short de color rosado, sandalias de color negro y una blusa. Además, tiene un tatuaje al costado de la pelvis, extensiones en trenzas de color negro y rubio. Cualquier información de la menor se puede comunicar al 237-1930, Oficina de Desaparecidos del CTI de Buga.